¿Qué barrio recorrerá? Para hallarte El destino te hablará Que compartirá a buscarte Que amigo compartirás Para entregar Y dice Yo me quedo con todas esas cosas Que si te ha silencioso Yo me quedo con todas esas cosas Para entregar Y dice Yo me quedo con todas esas cosas 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 Para bajito Yo me quedo con todas esas cosas 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 Ahora hay que revelar Voy para allá abajo, aguantame aquí Pero vamos a cantar, ¿verdad? Voy para allá abajo, aguantame aquí Con todas esas cosas Y si te vas a ir, te llevas lo que tú quieras Que yo me quedo con las más hermosas Yo me quedo con todas esas cosas Me quedo con el mar, me quedo con el sol Me quedo aquí en Puerto Rico Que no la cambio por otra Yo me quedo con todas esas cosas Y habrá otra esquina donde parar Que otro barrio recorrerás Serás cara nueva en la vecindad Yo me quedo con todas esas cosas Y si consigues bien, te acompaña y notarás Parece que nuestro amor era otra cosa Pues esa mano Pues esa mano Bueno, aquí hay más mujeres o hay más hombres Bueno, vamos a ver quién hay aquí Vamos a ver quién en verdad manda esta tarde aquí Esa clave no la dejen caer Necesito el coro de todo el mundo Y dice Con todas esas cosas Y esas cositas silenciosas No se las cuentes a nadie Que son mías nada más Con todas esas cosas Ay, oigo más, hombre Quiero oírle a las mujeres nada más A las mujeres nada más en ese coro Y dice Con todas esas cosas Eso nada más Señores, vamos a pasarle un rolito a las señoritas Y vamos a demostrarle quiénes son los bravos Oye, no me la dejen en la mano Que anoche me pasó lo mismo Las mujeres, las mujeres Con todas esas cosas Señores, no me la dejen en la mano Los necesito ustedes ahora Los hombres Yo me quedo con todas esas cosas Nada más con el testigo Un último chance, señorita La última oportunidad Mujeres Yo me quedo con todas esas cosas 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 Si por alguna razón Que arrepintieras Que ahí búscame Que aquí me encontrarás Muchas gracias Muchas gracias, Puerto Rico Dios le bendiga Gracias por operar Con la mitad de ser